¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Sentimiento es para ti, amor mío En tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Por esta triste situación que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me marche A donde nunca nos volvamos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar Oyes, amor, esta triste situación Entre tú y yo En tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Por esta triste situación que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me marche Para que nunca nos volvamos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar Sentimientos El profesor Luis Escarcía Me duele hoy renunciar a tu amor Porque te quiero, porque te quiero, porque te amo Te adoro tanto mujer, pero comprende que soy casado Tú eres casada también, y eso tenemos que respetarlo Lo nuestro no puede ser Ay, qué dolor Poder estar contigo, amor Mi negra, y para ti Me duele hoy renunciar a tu amor Me duele hoy renunciar a tu amor Porque te quiero, porque te amo Te adoro tanto mujer, pero comprende que soy casado Tú eres casada también, y eso tenemos que respetarlo Lo nuestro no puede ser Lo nuestro no puede ser Amor no tenemos la culpa De habernos hoy enamorados Tú eres casada y yo casado Y eso tenemos que pagarlo Por esta triste situación Amor no tenemos la culpa De habernos hoy enamorados Tú eres casada y yo casado Y eso tenemos que dejarlo A que lo goce Amigos, Carpinsón Ay, ay, ay Allá en Parita Amor noatu Amor no�도 Amor no Jenkins Jimmy Allá en Parita Herman Allá en Parita Amor no Jenkins